hola te saluda magda bienvenidos a casita de magda y hoy te quiero enseñar cómo decorar con poco dinero con las tres veces bueno bonito y barato y si tú eres una de ellas que no tienes el presupuesto como yo para ir y comprar derrochar tu dinerito en las tiendas pues vente conmigo vamos a estar utilizando cositas que ya tenemos en casa más vamos a ir a las tiendas de segunda mano y ver qué necesitamos pero te voy a decir algo antes de ir a la tienda de segunda mano o a la tienda nueva mira primero revisa yo sé que tienes algo guardado por ahí busca primero que tienes en casita antes de salir a comprar y mira cómo lo puedes incorporar en casita para que te ahorres unos centavitos y no está de más tener unos cuantos centavitos en la cuenta de banco así que quédate prepárate vamos a empezar lo primero es lo primero vamos a empezar limpiando yo uso estas como esponjitas de mister clean para limpiar todas las áreas donde veo manchitas y mi secadora mi lavador detrás de su solamente tiene unas manchitas porque los chicos ya saben que me tocan todo y luego me voy por toda la alrededor de de mi mueble de la cocina limpiando todo ya moví todo lo de navidad miren también les quiero dar este truquito esas pastitas que nos regalan cuando vamos al dentista ya ven que uno se casa con cierta marca y yo no uso esta marca así que la uso para lavar mi lavatrastos y lo deja brillante y además oliendo me voy limpiando todas las puertas de mis gabinetes todo alrededor donde yo veo manchitas le voy dando una buena limpiadita porque si no haces una limpieza profunda antes de decorar yo siento que no se siente tu decoración bonita esta pared tenía unas manchitas ahí que los muchachos han hecho las vamos a limpiar bien y también nuestra isla esta señora isla no pobrecita sufre tanto y también se merece una buena limpiada barrimos trapeamos todo perfectamente para que se sienta nuestra limpieza ahora ya estamos preparados ya estamos listos ya todo está limpio listísimo para empezar a hacer la magia con nuestras decoraciones y se siente una paz una tranquilidad como para que durara mucho tiempo esta limpieza pero pues es se vale soñar en mi caso se vale soñar porque mi casa no tarda la limpieza porque sólo hay chicos ya saben así que ya después de que todo está limpio empezamos a decorar bueno ahora les quiero mostrar que este corazón de rosas estaba guardado entre mis cositas que guardo en un pequeño sótano que tenemos y así que fui lo fui y lo rescate y le vamos a estar dando así como un beso de pintura roja para que nos decore en esta temporada también encontré esta pequeña base que tenía una macetita ahí afuera está toda cacheteada pero no importa le vamos a dar una manita de pintura y verán cómo quedará como nueva vamos a empezar con nuestro corazón esta pinturita la encontré en la tienda de dólar y está bien baratita así que vamos a estar dándole una manita con esta pintura a ciertos artículos que vamos a estar utilizando por ejemplo está más este corazón esta macetita y algo otro creo que compré otro letrero más en la tienda de segunda mano al que también le vamos a estar dando su manita de gato y no hay nada que la pintura no dejé como nuevo vean este corazoncito de madera así todo simplito que lo encontré en la tienda de segunda mano hace tiempo por 50 centavos y a mí me encanta como el color rosado con el rojo combinan tan bonito así que este corazoncito le vamos a dar una manita de gato con rosita y luego el corazón rojo van a ver qué bonito va a quedar saquen su niña a que pinte y en serio esto hasta sus hijitas lo pueden hacer por ustedes si ustedes no tienen el tiempo pero a mí me encanta sacar a mi niña interior a que pinte pinta mi niña le digo y vean qué hermoso quedó y vean encontré este letrero en la tienda de segunda mano que dice amor pero el color no me convence así que le vamos a dar su manita de gato con pintura roja y nos va a quedar como nuevo ya vamos a ir viendo dónde vamos a ir incorporando nuestros artículos porque yo yo colecto todo primero y luego según voy viendo así los voy colocando así que no tengo en mente en sí donde vean en la tienda de segunda mano también encontré este letré estos letreros uno que dice haz todas las cosas con amor ahí encontré las tacitas también y este letrero que dice todo porque dos personas se enamoraron todo porque dos personas se enamoraron vean nada más eso y lo vamos a estar utilizando aún no sé dónde lo vamos a utilizar pero lo vamos a utilizar vean este banquito tiene conmigo ya varios tiempo y lo he utilizado en varias partes de mi casa aún no sé dónde lo voy a colocar pero ya estaremos viendo pero este no es nuevo también tengo esta cafetera preciosa de color blanco que a mí me encanta lo blanco y no sabemos lo voy a estar incorporando en mi área de café también tengo esta mesita roja no sé dónde la voy a colocar pero ya veremos vean para mi café quiero mi área de café quiero utilizar este plato es viejito ya está despeltrado el pobre pero nos va a servir ya van a ver cómo lo vamos a decorar también tengo este letrerito que no sé dónde lo pueda colocar pero si no lo no lo usamos en la cocina lo usamos en la sala y tengo esta olla sopera preciosa que me encanta ya la he utilizado en otras decoraciones pero hoy la voy a utilizar como florero y ya van a ver cómo nos va a quedar de hermoso por eso les digo piensen vean bien lo que tienen en casa para que lo puedan incorporar en su decoración y ustedes ya van a la tienda con algo en mente que vean acá también tengo mi mis tazas que encontré en la tienda de segundita a dos dólares una dice te amo más que el café o con café todo es posible y la otra creo que dice te amo más que el café pero no antes que el café si es esta y me encantaron por dos dólares es tan preciosa sí o no y también encontré esta preciosísima que dice ellas o de ella y este que dice él con su bigote y encontré este esta base cita como para guardar algo no sé que todos no sé que pueda guardar todavía pero que la incorporamos la incorporamos sino este año el siguiente y ya saben que me encantan las linternas y encontré esta cosita preciosa no sé dónde la voy a colocar pero que la vamos a usar la vamos a usar y encontré este corazón que dice bienvenidos por dos dólares vean que hermosura y también encontré este plato que dice hogar dulce hogar que me fascinó y vean su detallito del corazón ahí arriba uy me enamoré y le dije vente con magda de casa de magda eres y encontré estos stickers por 50 centavos aún no sé cómo los vamos a usar pero ya veremos encontré estos dolis o mantelitos son de papel por dos dólares y trae bastantes encontré esto de pajarito que dice dos corazones enamorados ey y este trastecito en forma de corazón no sé dónde lo vamos a poner pero ya veremos y estos candeleros en forma de corazón que más o menos ya tengo ni idea dónde y vean nada más el canastito en forma de corazón como para servir el pan o por o ir por el pan pero me encantó me encantó su material su color su forma me enamoré y ya una vez tenemos y todo listo ya ya tenemos ciertas cosas vean estos corazoncitos los encontré en la tienda de michael's no sé cómo los vamos a utilizar pero ya veremos y estas servilletitas para secar trastes también las estuve comprando en la tienda de ross por cinco dólares ya van a ver cómo lo vamos a utilizar lo que tengo en mente y vean tengo una uña sucia hasta ahorita me di cuenta ahí me perdonan pero ya saben que las manos de una jardinera nunca están limpias y vean nuestra servilletita está bien bonita con los colores rosa y rojo y ya venimos a nuestra casa limpia y ordenada uff que hermosura está lista para recibir su toque de amor ustedes están listas yo estoy más que lista así que vamos a empezar a ver dónde podemos hacer magia qué rinconcito nos sirve para hacer magia pero vamos a empezar por hacer nuestro florero natural usando nuestra cacerola o ollita sopera que ya tenemos yo le digo ollita sopera y vean lo más caro de esta decoración fueron las flores me salieron como 15 dólares me dolió pero no importa porque a mí me encanta incorporar detalles naturales incluso vean le vamos a agregar estas ramitas para que nos dé un toque más rústico y natural esto va a quedar divino ya verán no se muevan porque la magia apenas empieza ya tengo mi cacerolita con agua y le vamos a estar incorporando los tres sobrecitos que traían los floreritos o los ramilletes de nosotros le llamamos claveles no sé cómo le llames tú en tu país pero nosotros le llamamos claveles y traía tres sobrecitos de esto de este polvito que hace que duren malas plantitas vamos a usar los tres y vamos a empezar por nuestras ramitas y ya alrededor de nuestras ramitas vamos a ir colocando los claveles rojos así amor puro amor vivo a mí me encanta cada etapa y cada etapa me la disfruto ya saben si les he dicho verdad que a mí me aburre siempre lo mismo entonces estas etapas me encantan porque puedo cambiar y sin gastar mucho sin gastar mucho puedes transformar tu casita y vean qué hermoso nos quedó este florero y lo vamos a estar colocando aquí en este mueblecito de esta esquina que está a la entradita vean qué hermoso quedó sí o no a mí me fascinó con ese toque rústico y farmhouse al estilo campestre en la segunda parte del mueble voy a estar utilizando este banquito pero lo vamos a utilizar de esta forma para que se puedan ver sus corazones y me encantó cómo quedó con esos corazones ahí puro amor en la parte de abajo voy a estar colocando esta base que también encontré a última hora en mis cositas con unos pajaritos a mí me encantan los pajaritos me fascinan y así que fue ese fue el tema de esta decoración de los pajaritos así que los vamos a incorporar y los vamos a colocar por acá abajo cerca de nuestra base roja con un corazón y vean qué bonito quedó muy sencillo pero fresco natural como a a mí me gusta no sé a ustedes qué les pareció qué harías diferente cuéntame coméntame ahora en esta área voy a estar colocando este letrero sobre el refrigerador donde dice todo porque dos personas se enamoraron ay qué tal todo porque dos personas se enamoraron así que voy a estar colocándolo ahí arriba también al lado sobre la lavadora y la secadora voy a estar colocando nuestro corazón pintado de rojo vean nada más qué hermoso quedó así como que le dieron un besote de rojo y lo colocamos y quedó precioso ahora nuestra base que pintamos la vamos a estar colocando en mi pequeño comedor con esta planta natural que compré en Amazon en forma de corazón les voy a estar dejando el link se llama joya o olla olla ahí les voy a dejar el link y vean para navidad venía un regalito con este papel así como cortadito y es rojo así que lo voy a estar utilizando para rellenar esos espacios que van a quedar ahí en la en la macetita para que no se vea el espacio ahí me sirve perfectamente para llenar esos pequeños espacios y además para darle color y estilo y es rojo así que ya van a ver cómo va a estar quedando esto vean acá les estoy mostrando donde compré la plantita y se llama olla y vean qué precioso quedó y decidí colocar estos veleros en forma de corazón ahí mismo con estos papelitos o estos dollies en forma de corazón vean qué sencillo pero tan bonito vean nada más así para darle un toque de San Valentín a nuestro comedor para apapachar a nuestros queridos yo en especial a mis hombres y vean también encontré esta base en la área de mis macetas y está perfectamente en buen estado lo lavé y voy a estar colocando estos chocolatitos en formas de corazón para ponerlo en nuestra mesa pequeñita que tenemos al lado del comedor y con sus pajaritos le dio ese toque vean qué hermoso definitivamente fue el tema de los pajaritos amo los pajaritos y los incorporamos en esta decoración y vean nada más cómo quedó de hermoso ahí está nuestra mesita los colocamos acá les damos una media vuelta y vean tará hicimos magia y a los chicos puedan comerse su corazón cuando quieran su corazón de chocolate vean qué divinos quedaron ahora nos vamos a la área del café y voy a estar poniendo mi platito por allá en la esquina y decidí ponerle esta servilletita para secar los trastes ahí vamos a poner nuestra cafetera nuestras tazas nuestro café y unos angelitos marshmallows y unos dulcitos en forma de corazón y nuestro letrero que le dimos su manita de gato de rojo también lo vamos a colocar ahí mismo vean sin gastar tanto sin tener que dejar la cuenta de banco vacía ya agregamos toques de amor toques de día de San Valentín a nuestra cocina vean qué divinos quedaron me encantaron ay disculpen este pedacito que está medio quemadito ya le vamos a dar una manita de gato también por el momento así quedó en esta esquinita voy a estar colocando la mesita esta roja que tengo y que creen le vamos a estar colocando unos pajaritos este dice dos corazones y este dice abrazos y besos y bueno una miradita por acá y otra ahora nos vamos aquí a donde quedaron los pajaritos mira dos corazones enamorados ves abrazos y besos y vean qué divino quedó sí o no sencillo económico y ya tienes tu decoración bueno esta repisa es la siguiente y es una de mis favoritas arriba le tengo unos gallos y acá en medio voy a estar poniendo nuestra nueva adquisición que es nuestro plato que dice hogar dulce hogar y estos pajaritos también que me encontré a última hora entre mis cosas y vean qué divino quedó vean ay sí me encantó cómo quedó coméntame te gustó y por supuesto nuestro lavatrastes también necesita amor y cariño así que le voy a estar colocando esta basecita en forma de corazón para poner nuestro mascón yo le digo mascón como le dices tú a nuestro trapito para fregar y vean este letrero que dice haz todas las cosas con amor lo vamos a estar colocando en esta esquina vean lo tuve que colocar en una base para darle altura con nuestros respectivos gallos vean qué hermosura en estos gallos guardo deliciosos deliciosos snacks para los chicos como chocolatitos y nada más y nada menos que creen mi amarilis está floreciendo todavía floreó de nuevo floreció de nuevo y la vamos a estar colocando en el centro de nuestra isla vean qué hermosa está me siento bien feliz porque floreció de nuevo y vean no tuvimos que gastar para decorar el centro de nuestra isla simplemente le colocamos esta amarilis que está a pleno esplendor floreciendo y ahí le puse el corazoncito que pintamos de rosa con rojo pero no pude grabarlo bien no pude grabar bien el corazón así que pero ahí lo coloqué y vean les voy a dar un pequeño tour de cómo va quedando todo y vean haz todas las cosas con amor si haces todas las cosas con amor todo te va a quedar precioso ya sea que decores que cocines o lo que hagas te va a quedar hermoso porque lo estás haciendo con amor dice la biblia haz todas las cosas con amor como si fuese para el padre no como si fuese para nosotros los seres humanos sino como si fuese para el padre y para el padre todo lo hacemos con amor ¿verdad? y vean vean qué hermoso quedó todo enamorada totalmente enamorada con pequeños detalles con un pequeño presupuesto pudimos hacer todo esto y te juro que la cámara no le hace justicia a cómo de verdad se ve se veía tan fresco tan limpio que me enamoré bueno yo me enamoro cada vez que decoro porque a mí me encanta la limpieza y me encanta decorar y transformar el lugar para que todos los de mi casa se sientan acogidos se sientan amados se sientan bien así que si te si te gustó este video por favor dame like compártelo suscríbete si aún no te has suscrito te deseo lo mejor este día de San Valentín que tengas mucho amor mucha paz que tengas un ser querido que te apapache que te abrace y si no recibe el amor y la gracia del Padre que está contigo en todo momento y en todo momento te dice te amo eres mi hija eres mi hijo así que feliz día de San Valentín para todos se les quiere gracias bye